vámonos con el número uno de ahí Miguel, dale para adelante que después del ocho va el uno para que la gente oiga Annie en vivo con Benicio en la mina, en aguado oiga eso, tremendo, con la banda de Nación Santa dale esos eran los músicos que estaban tocando ahí, Nación Santa oiga eso, tremendo con la banda de Nación Santa estaba a hacer Valencia con la trompeta Annie cantando y este servidor ministrando en el mensaje esto es un disco en vivo que te lo quiero enviar para tu casa junto con el disco de Navidad que es de Aguinaldo y también Tropical junto con dos mensajes que usted acabó de oír, Cueva de Gadara y Un Hombre de Fe te vamos a enviar el CD de coros de coros que va a ser de bendición, dos de coros y dos de balada eso es para que te goces eso es para que tenga esta bendición en tu casa 751-63-18 wow así mismo con eso que usted está haciendo pues usted me ayuda a mí para yo seguir hacia adelante aquí pagando este programa para poder este pagar otras cosas y así usted me ayuda y nosotros le bendecimos también le bendecimos se edifica y así también usted nos ayuda a seguir hacia adelante con con esta bendición gloria sea el Señor así que 751-63-18 hay mucha gente pasando por necesidades mucha gente mucha gente mucha gente hay una crisis en Puerto Rico de verdad que sí mucha gente mucha gente pero Dios te va a suplir Dios te va a suplir a nosotros no se nos hace fácil pero siempre Dios suple siempre Dios suple siempre Dios abre la puerta siempre Dios da y es lo que va a hacer contigo en medio de los días difíciles los días malos Dios te va a bendecir Dios te va a dar Dios te va a ayudar así que aprovecha esta bendición aprovecha esta bendición 751-63-18 wow wow un poquito para ponerle un mensaje ahora mismo ya tu dolor no se calma wow wow hay una bendición Padre en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús declaro toda bendición Padre declaro toda bendición de milagros abre puertas derrama tu bendición abre puertas abre puertas abre puertas abre puertas abre puertas derrama tu bendición derrama tu cobertura derrama tu protección es barata todo plan de Satanás es barata todo plan de los demonios quita aquello que no es tuyo quita aquello Dios mío que no es tuyo en el este en el norte pon tu mano poderosa pon tu mano gloriosa pon tu mano poderosa pon tu mano poderosa pon tu mano poderosa liberta salva en el nombre de Jesús haz milagro Dios mío glorificate Señor pon tu mano poderosa de milagro pon tu mano poderosa de milagros pon tu mano poderosa de milagro mira Sandra haz un milagro mira Sandra haz un milagro haz un milagro poderoso termina ese milagro haz un milagro poderoso pon tu mano sobre ella 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 pon tu mano sobre Sandra pon tu mano sobre Sandra pon tu mano sobre ella presento a Sandra presento su casa presento a Enoelia, presento su vida presento a Laura, presento Dios mío su salud presento Dios mío a Laura, presento presento de forma especial, Dios mío a Tati cancelo todo plan de Satanás, todo espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús, Dios mío declaro declaro toda salud en el cuerpo, mira Carlito dale salud, 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 salud al cuerpo en el nombre de Jesús, salud, Dios mío salud, pon salud, pon salud, pon salud en el nombre de Jesús, Dios mío declaro salud, declaro salud, David declaro salud, oh Dios mío en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, salud para los cuerpos salud, salud para los cuerpos en el nombre de Jesús declaro sanidad, declaro bendición yo te pido en esta hora Dios mío, póngase a orar conmigo ahí en su casa, ahí en la celda en la cárcel, declaro un milagro Padre yo te pido por los casos de los presos, te pido Dios mío por los casos de corte te pido Dios mío que tu mano poderosa sea con ellos, te pido Dios mío que tú resuelvas problemas te pido Dios mío que tú pongas tu mano poderosa en la vida de ellos declaro esa bendición sobre ellos en el nombre de Jesús oh Dios mío, pon tu mano poderosa 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 oh Dios mío en el nombre de Jesús pon tu mano poderosa oh Dios mío toda bendición sea sobre ellos resuelve casos, rompe muros del diablo, cancela todo plan de Satanás en el nombre de Jesús Dios todo poderoso pon tu mano de gloria y pon tu mano de bendición Dios de gloria Dios de bendición pon tu mano de bendición te pido en esta hora que tú hagas milagro que tú hagas proeza que tú pongas tu mano sobre la vida de Claudio sobre la vida de Randy sobre la vida de Luis sobre la vida de Edwin sobre la vida de Pavón sobre la vida de cada uno de los que están en las cárceles Dios mío ahí en Bayamón pon tu mano en cada celda pon tu mano ahí Dios mío en el nombre de Jesús pon tu mano poderosa oh Dios mío en el nombre de Jesús pon tu mano gloríficate Dios de la gloria Padre no los dejes solos te pido que tu mano de misericordia sea con ellos tu mano de misericordia guarda su vida guarda su entrada guarda su salida en el nombre de Jesús presento Dios mío a la pastora Mercedes la presento en tus manos presento su vida te pido que tú pongas cobertura sobre ella pon cobertura sobre ella pon cobertura sobre ella pon cobertura sobre Mercedes pon cobertura sobre la iglesia pon cobertura sobre toda la congregación todo el movimiento en el nombre de Jesús sobre los hermanos de la iglesia sobre las hermanas de la iglesia pon cobertura sobre ellos sobre el pastor Abel sobre Calderón en tus manos Dios mío pon tu mano sobre ellos Dios mío pon tu salud Dios de la gloria sobre el pastor Abel en el nombre de Jesús y su casa declaro toda bendición sobre ellos sobre Carlitos sobre Yolanda pon tu mano sobre Puchi sobre esta casa sobre Ibelí en el nombre de Jesús sobre Vicky y su familia declaro Dios mío declaro Dios mío sobre Coco sobre su familia sobre Sandra su casa oh Dios mío envía tu mano de poder y de gloria y de bendición de salud mira Elizabeth en tus manos y a toda su familia mira a todos los jóvenes de la iglesia los pongo en tus manos oh Dios mío a todos en tus manos cúbrelos con tu santo espíritu a todos Dios mío a todos en el nombre de Jesús pon la cobertura sobre ellos presento a David en tus manos presento a su familia en tus manos presento a Carlitos presento a Dios mío a Arroyo presento a su casa presento a Yafé presento a su familia oh Dios mío presento a Grecha mira Grecha la pongo en tus manos pongo a Grecha en tus manos yo te pido por ella te pido Dios mío por ella te pido por ella por su casa te pido que tu mano le cubra te pido que tu mano sea con ella Dios mío pon protección sobre la vida de ella cancela todo plan de Satanás que venga sobre su vida en el nombre de Jesucristo todo espíritu de muerte en esta familia queda cancelado por la palabra en el nombre de Jesús envío esta palabra de bendición sobre esta familia Dios mío te envío esta palabra ahora mira a Génesis en tus manos mira a Julián presento esta casa en tus manos presento esta familia en tus manos todo espíritu de muerte también salga presento mi casa todo espíritu de muerte salga presento a Tatito presento a sus hijos yo te pido que todo espíritu de muerte sea detenido Dios mío pon tu mano poderosa en el nombre de Jesús declaro toda bendición sobre Tania mira a Tania mira a Randy mira a su familia mira a su casa mira a sus hijos en tus manos oh Dios pon tu mano sobre ellos en el nombre de Jesús presento a Luis en tus manos está Luis Dios mío pon tu mano sobre él pon tu cobertura sobre él mira a Claudio síguelo usando quita todo desánimo todo aquello que no es tuyo le pido que tú seas con él oh Dios mío sé tú con Edu y Merced pon la cobertura sobre él yo te pido en esta hora que tu mano poderosa sea sobre él mira los que están a través del Facebook yo te pido por ello que tu bendición sea con ellos que tú los guardes que tú pongas protección sobre ellos mira a la pastora Mara mira a su esposo mira las batallas mira las luchas con la iglesia reprendo todo ataque del diablo todo espíritu de Satanás que venga para detener tu obra en el nombre de Jesús mira a Rafi Pagán mira a Philly en tus manos mira a Nelson Kitta en tus manos mira a Víctor Daniel en tus manos mira a sus hijos mira a su congregación en tus manos presento al pastor Víctor Daniel en tus manos presento su casa presento su familia presento Dios mío en el nombre de Jesús presento la vida de él Espíritu de Dios Espíritu Santo mira a Luis el pastor de Conérico oh Dios mío yo te presento Dios mío a cada vida los que están sintonizando este programa pastores en Boston a canales en tus manos yo lo deposito en tus manos oh Dios mío la emisora que encadena con esta allá en Tampa bendigo la vida de cada uno de ellos de Nachi bendigo en el nombre de Jesús sus vidas Dios de la gloria presento a Graciela presento Dios mío a Jessica mira Jessica mira a Claudio yo los presento en tus manos pon cobertura sobre ellos todo plan de Satanás para destruir se ha cancelado lleva a cabo tu función con ellos en el nombre de Jesús mi Oscar Vega presento a su esposa que está en el hospital te pido Dios mío que si ya salió tu mano sea de salud sobre ella mira Daisy tú sabes Dios mío que esta mujer es tuya yo te pido por ella te pido por Daisy te pido por su salud te pido por sus riñones te pido por su vida te pido por la vida de ella te pido por los hijos de ella te pido que tú pongas cobertura sobre Oscar Vega sobre Tony Dios mío de Giovanni si pon cobertura sobre él Dios mío Dios mío pon cobertura sobre ellos mira Jesús Rivera presidente de esta emisora te pido que tú pongas cobertura sobre él sobre la directiva de esta emisora pon cobertura Dios mío pon cobertura cobertura sobre Miguel aquí en el control pon cobertura sobre su vida sobre Paola su familia su nena pon cobertura sobre ellos Dios mío siempre súplele para que esta niña pueda estar bien en el nombre de Jesús pon la cobertura sobre la vida de cada uno es barata todo plan del diablo dale salud a Margarita pon cobertura sobre ella derrama toda bendición sobre la vida de ellos Miguel cuando pueda repítese el número tres veces más declaro una bendición y una cobertura oh Espíritu Santo declaro esta palabra declaro toda bendición declaro Dios mío toda bendición en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús envío esta palabra envío esta palabra de milagro palabra de milagro sobre este pueblo oh Dios mío mira aquellos los que suplen mira aquellos Dios mío que tú tocas para suplir yo te pido Dios mío por el proyecto que tengo te pido por las inquietudes que tengo oh Dios mío por lo que te vengo pidiendo anoche de madrugada Señor seas tú quien toque Señor súplenos ese lugar Señor mire esa casa súplenos la Dios mío suple suple ese local de oración suple para ese local suple Dios mío seas tú quien mueva tu mano poderosa seas tú quien mueva ese cuartel de oración a todos los demonios que vengan para detener toda bendición mira aquella gente que tú toca a lo largo y a lo ancho de Puerto Rico y fuera de Puerto Rico te pido que sea tu mano quien toque toca tú Dios mío a lo largo y a lo ancho toca tú toca tú necesitamos ese cuartel de oración Dios mío en el nombre de Jesús yo te pido que sea tu mano poderosa quien lo haga yo te pido que sea tu mano poderosa quien lo haga yo sé anda vaso sea tú Dios mío quien lo haga sea tú Dios mío quien lo haga sea tú Dios mío quien lo haga suple suple para todas las cosas suple muchas bendiciones abre las puertas de los cielos toca tú Dios mío a un aquel que no tiene toca tú Dios mío desde Estados Unidos para bendecir toca tú Dios mío a la gente simple y sencilla de este país yo te pido Dios mío que tú abras los portones de los cielos suple Dios mío suple suple finanzas suple al que no tiene suple al que no tiene suple al que necesita oh Dios mío ayuda ayuda a aquel que necesita en el nombre de Jesús pon tu mano de guerra pon tu mano poderosa pon tu mano de bendición pon tu mano Dios mío de cobertura pon tu mano pon tu mano pon tu mano sobre tatito Dios mío suplele abre las puertas de los cielos una vez más sobre la vida de él Dios mío mira la crisis mira los momentos difíciles oh Dios mío yo te pido Dios mío que seas tú quien lo haga mira la iglesia por el momento difícil que está pasando yo te pido en esta hora que seas tú quien supla la pastora mira este momento difícil a su vida yo te pido que seas tú quien lo haga mueve mueve los cimientos mueve tu gloria mueve el cielo oh Dios mío en el nombre de Jesús diablo sucio te reprendo en el nombre de Jesús no tienes parte ni suerte señor te reprenda en la vida de aquellos que sirven al Jehová todopoderoso oh Dios mío mira aquellos que se unen mira aquellos que están en la línea de combate mira aquellos que están en la línea de batalla yo te pido en esta hora Dios mío que no suelten la batuta oh Amazuey en el nombre de Jesucristo oh Dios mío mueve tu gloria mueve tu gloria mueve tu gloria mueve tu gloria mira Puerto Rico mira Puerto Rico tú has limpiado la casa tú has ido Dios mío tú has ido trayendo cosas terribles en este partido popular de Puerto Rico oh Dios mío que se dieron a la tarea Dios Todopoderoso y también PNP se dieron a la tarea de aprobar Dios mío todo aquello que a ti no te agrada yo te pido Dios mío te pido que seas tú quien rija estas elecciones que tú saques al que no es que tú pongas Dios mío los que son que tú cojas el corazón de la gente de los hermanos y ellos sepan Dios mío votarle en el día de las elecciones que sea tu Espíritu Santo quien los dirija saca saca del medio lo que no sirve saca aquello que no funciona saca aquello que no es tuyo Dios de la gloria hay habrán sorpresas muchas sorpresas en estas elecciones yo te pido Dios mío que seas tú quien lo haga mueve tu gloria mueve tu gloria mueve tu gloria mire esa ola y onda de demonios esa onda de demonios de la que hablamos el martes pasado oh Dios mío tú eres el que tienes el control mira las tinieblas que arropan a Puerto Rico mira los demonios que comandan ciudades mira los demonios que comandan barrios residenciales en este país Padre Padre yo te pido ahora sabemos Señor que vienen arrestos pronto sobre toda esta área de Gurabo de Yauco cubriendo todo este territorio hasta la isla de Ponce yo te pido en esta hora Dios mío que aquellos que están en este país ejecutando tú los saques de la calle tú los saques de la calle tú los saques de la calle saca saca el veneno de la calle saca lo que no sirve en las esquinas en los puntos de droga bárrelos tú Dios mío saca los abusadores de este país aquellos que matan por abuso yo te pido en esta hora que tú limpies las calles Dios mío mira los caballeros de la noche que tú me revelaste hace tres años oh Dios mío que salían a matar yo te pido Dios mío que seas tú que seas tú que los limpie que tú vayas sacándolos de las calles Dios mío mételos mételos en cuatro paredes en las cárceles no le des Dios mío más oportunidades a ellos yo te pido en esta hora que sea tu mano poderosa quien cierre portones quien cierre puertas oh Dios mío usa la policía de Puerto Rico usa los federales en este país oh Dios mío con aquellos que envenenan al país saca de todos los contornos aquellos Dios mío que envenenan lo mismo hazlo con aquellos de cuello blanco aquellos que están en lugares altos yo te pido que seas tú quien los remueva los saques Dios mío trae un avivamiento sobre Puerto Rico un avivamiento en las montañas un avivamiento en las iglesias mira los pastores muertos mira los pastores que parecen esqueletos mira los ministros Dios mío que no tienen nada que dar que están secos que están vacíos que están sin poder que están sin unción que están sin revelación tuya que no tienen nada yo te pido que limpie tu altares que ponga hombre Dios mío llenos de tu espíritu y aquellos que están secos llenos de tu espíritu Dios mío revelale como me revelaste anoche este gran sueño Dios de la gloria te pedí y me hablaste hablé contigo y me diste yo te pido en esta hora que de esta misma forma tú te sigas glorificando porque tú eres el Dios todopoderoso Dios poderoso tú que revela todas las cosas tú que revela los secretos tú que estás en medio de tu pueblo oh Dios mío para ti no hay nada imposible Dios todopoderoso Dios grande y maravilloso oh Espíritu Santo oh Maestro bueno gloria sea tu nombre oh bendito sea el nombre de Jesús te pido en esta hora que tu mano poderosa siga siga bendiciendo pon tu mano gloriosa pon tu mano gloriosa trae sueños trae inquietudes trae revelaciones anoche tú me hablaste yo te pido que de esta misma forma tú hable tú hable tú tú rebeles a otros métete en los sueños revela en las cárceles revelale a los presos revelale inquietalo a lo que tienen que hacer en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús oh Dios mío oh Espíritu de Dios pon tu mano poderosa derrama tu bendición sobre ello derrama Dios mío tu gloria sobre ello embarata todo plan de Satanás tú eres el que tienes el control de todo tú eres el que tienes el control de todo Dios mío Dios mío suple 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 Dios suple Dios suple Dios tú sabes las cosas que hacen falta súplela súplela ya aplasta Satanás aplasta los demonios súplela ya súplela ya que se cierre con broche de oro este año en el nombre de Jesús no permita actividades que no sean tuyas no permita actividades que sean para perder el tiempo en este ministerio no las permita te pido que todo lo que sea para tu voluntad sea tu voluntad quien lo haga Dios mío que seas tú quien abra las puertas donde tú no quieras que yo esté cierre esa puerta en el nombre de Jesús yo te pido en esta hora mire esas campañas en Estados Unidos que están esperando el que sea tu momento no el mío que sea tu hora no la mía que sea tu fecha no la que yo ponga oh Dios mío que seas tú ya me hablaste esa noche seas tú quien siga dirigiendo el camino yo te pido Dios de la gloria yo te pido que tú abras portones que tú sigas salvando miles de almas que tú sigas que tú sigas glorificándote de forma especial pero te pido por Puerto Rico te pido por Estados Unidos mira la ola criminal que azota a Chicago mira la ola criminal que se avecina oh Dios mío los atentados contra Estados Unidos los golpes de terrorismo oh Dios mío pon tu mano poderosa Dios de la gloria mira Puerto Rico tú la tienes en la mirilla Dios de la gloria hay una libreta hay un hay sobre este país pero tu mano sigue puesta sobre nosotros yo te pido Dios mío que sea tu mano quien sea glorificada que sea tu mano poderosa quien sea oh Dios mío moviendo este país por las cuatro esquinas oh glorifica tu hijo glorifica tu presencia glorifica oh Dios mío Espíritu Santo glorificate como tú sabes hacerlo derrama tu bendición derrama tu gloria en el nombre de Jesús oh Espíritu Santo grande es tu nombre grande tú eres Dios gracias Padre gracias Señor gracias Dios gracias gracias Padre gracias Dios gracias Padre voy a abrir las lilias telefónicas al 751-6318 a toda la gente que quiera salir al aire y decir gracias Señor que diga gracias Señor porque tú tú eres el Dios todopoderoso si atreve engrandecer el nombre del Señor y decir gracias Señor tú eres el Dios todopoderoso hágalo ahora al 751-6318 diga tú eres el Dios todopoderoso en el Medio Oriente exaltan alá en Santurce exaltan ese pueblo de ahí la mayoría miten en Arón en la iglesia hay gente que exaltan a Rosel Esmi los testigos de Jehová y en los centros de Santería o Batalaya y Emayá yo quiero exaltar el nombre de Jehová Dios todopoderoso habrá gente en Puerto Rico que diga yo exalto el nombre de Jehová Dios el todopoderoso vamos al aire Dios bendiga vamos para adelante hello hello está en el aire 751-6318 Dios bendiga Dios bendiga está en el aire ajá si, si te oigo Dios bendiga yo te oigo yo te oigo yo te oigo gracias papá gracias por esa invitación compañero Dios bendiga este barro él es un periodista y nos ha solicitado llevar un mensaje a nivel de gobierno en la emisora que tiene circular y vamos a estar allá el viernes al aire Dios bendiga hello vamos dele gloria a Dios que eso está hecho vamos con la otra llamada 751-6318 vamos gente que salte el nombre del Señor Dios bendiga hello ajá Dios te bendiga ajá pero exalte el nombre del Señor eso siempre a Dios siempre a Dios todo el árbol Dios te bendiga vamos con la próxima llamada 751-6318 ¿podrá alguien exaltar el nombre del Señor aquí? Dios bendiga hello sí gloria a Dios eso es Dios te bendiga mucho pastora Mara exaltando el nombre ajá pues Dios te bendiga Mara gracias la pastora Mara exaltando el nombre del Señor puede subirle un poquito más la música también ahí Dios bendiga está en el aire hello ajá gloria a Dios otra otra guerrera más 751-6318 que exalte el nombre de Jehová Dios de los ejércitos Dios bendiga está en el aire hello Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga eso es yo lo que quiero es que exalten el nombre del poderoso Dios olvídese de Benicio Molina todo el mundo aquí yo quiero que exalten el nombre de Jesús el nombre del poderoso Dios habrá alguien aquí hello Dios bendiga hello si Dios bendiga así se habla y así se exalta al Señor alguien puede glorificar al Señor vamos al aire 751-6318 hello Dios bendiga Dios te bendiga vamos con la otra llamada para adelante y para el cielo también Dios bendiga 751-6318 está en el aire hello oye repítelo repítelo otra vez de qué pueblo estás llamando de Juana Díaz Dios bendiga tu vida y Dios te supla dé una bendición económica para ti date pendiente vamos al aire Dios bendiga 751-6318 Dios bendiga hello de Morovi dime papá tremendo Dios te bendiga mucho papá que Jehová que Jehová bendiga tu entrada y tu salida 751-6318 Dios bendiga está en el aire hello está en el aire 751-6318 Dios te bendiga está en el aire hello este Dios bendiga yo salto el nombre de Jehová ¿de a dónde está llamando? a de Filadelfia de Filadelfia Dios te bendiga pelea y no te detenga campeón bendiciones Jehová bendiga a Filadelfia y a tu familia Dios bendiga está en el aire hello wow bendecimos la vida tuya en el nombre de Jesús imagen Isabela que hay mucha brujería bendecimos la vida tuya tu entrada y tu salida ahí Dios te bendiga eso siga 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 la banda Dios ahí sígalo se le cayeron los calzones al diablo nadie a Dios toda la gloria y esa tormenta que siga de largo vamos así que pelea y no te detenga eso es lo que queremos antes que salte el nombre del todopoderoso Jehová Dios de los ejércitos 7516318 para exaltar el nombre del todopoderoso Dios habrá alguien más gente que diga yo quiero exaltar el nombre de Jehová hello Dios bendiga está en el aire sí buenas noches le habla de comunica de recibo y exaltó el nombre de Jehová Dios todopoderoso tremendo Dios te bendiga y Dios te guarde para adelante deja correr el CD por ahí para abajo que siga corriendo por ahí para abajo el CD gloria sea el Señor vamos con la otra llamada Dios bendiga está en el aire hermano Miguel en los controles Benicio Molina aquí ahí hello está en el aire sí hello de Canada wow bendecimos ya está haciendo frío para allá tremendo nos invitaron nos invitaron para Canadá a lo mejor lleguemos hasta allá así que Dios te bendiga y Dios te guarde pelea campeón tremendo desde Canadá wow yo estuve ayer se me congeló el corazón hello vamos al aire aquí Dios bendiga al aire sí hello hello sí yo estuve en nombre del Señor solicitamos el nombre del Señor en esta noche amen soy Latillo Latillo gloria a Dios José Cruz Latillo exacto el nombre del Señor Sama 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 Llévatelo con la música ahí cuando vaya usted a votar en estas elecciones no se le ocurra darle el voto a la gente que ha oprimido este país no se le ocurra por nada del mundo no comete ese terrible error no no haga como Israel el pueblo de Israel que quisieron a Saúl y Saúl los oprimió mi hermano busque los electores busque a todos esos candidatos averigüe lo que ellos hicieron busque información no mal que una equia lo loco porque hay que sacar a Sodoma y Gomorra completo de todos los partidos toda esa gente de Sodoma y Gomorra hay que eliminarlos a todos no se puede dejar ni uno ahí toda esa gente que le faltaron el respeto a Dios a la casa de las leyes que se viraron en contra de la iglesia no pueden prevalecer en la casa de las leyes bueno ya Dios comenzó a sacar a varios y todavía no llegó el día de las elecciones pero el día de las elecciones Dios te está dejando a ti que tú tomes la alternativa con varios que todavía están ahí así que recuerde cuando usted vaya ahí mi hermano tiene que limpiar la casa coja la escoba y comience a barrer a todos todos aquellos a todos no importa el partido ni el color que tuvieron que ver con esto que tú sabes quiénes son olvídese de la sabiduría que pueda tener tiene que sacarlo del medio no puede dejarlo ahí y hay que orar hay que orar por Estados Unidos hay que orar aunque los dos que están corriendo tanto Trump como Hillary los dos los dos hay pastores que los están apoyando a los dos diferentes denominaciones evangelistas pero jamás puede ganar un dictador en Estados Unidos y menos un racista como está Estados Unidos jamás jamás hay que orar para que tal cosa no ocurra en la nación americana que Dios ponga su mano y eso no ocurra jamás verdad porque muchas de las cosas que vengan para Puerto Rico va a depender de lo que suceda en Estados Unidos y por eso hay que orar para que sea Dios quien dirija ese pueblo allá verdad y y y que no gane jamás en la vida un dictador así que nadie nadie quiere un dictador vamos arriba con queremos Puerto Rico para Dios y aquellos que quieran exaltar el nombre del Señor bueno vamos a cambiar el panorama repite eso verdad está chévere lo pusiste allá ponte queremos a Puerto Rico para Dios Miguel está encendido vamos con Puerto Rico para Dios vamos a ver si por lo menos hay 20 personas que llamen 20 personas que digan Puerto Rico para Dios el diablo se enoja sabe hay demonios en esos aires están los demonios enganchados en todas esas nubes si están ahí están los demonios pero al chorete en este país al chorete están los demonios en los aires están los demonios los espíritus inmundos en las iglesias en las esquinas en los residenciales están en los púlpitos sentados mandando y acostados tienen una frisa allí duermen allí en muchos de los púlpitos en Puerto Rico así que los demonios los demonios se han hecho dueños y señor del espectáculo pero donde hay un adorador alguien que adora a Dios en espíritu y en verdad ahí no pueden haber demonios ahí no pueden haber demonios tienen que huir tienen que salir vamos 7516318 habrá alguien que diga Puerto Rico para Dios queremos a Puerto Rico para Dios vamos a ver hello Dios bendiga hello ajá Dios bendiga eso es vamos con la otra llamada Puerto Rico para Dios hello Dios bendiga eso es Dios te bendiga mucho 7516318 Dios bendiga hello Dios bendiga vamos con la otra llamada hello Dios bendiga 7516318 7516318 Puerto Rico para Dios al aire Dios bendiga está en el aire queremos a Puerto Rico para Dios aleluya gloria eso es tres llamaditas más Puerto Rico para Dios tres llamaditas más vamos Dios bendiga hello está en el aire wow tremendo así es que se habla hombre vamos para adelante yo quiero gente aquí guerrero Dios bendiga hello está en el aire santo oye que lindo que lindo de verdad estoy contento ya Dios bendiga hello está en el aire hello si está en el aire mira mira para ahí chacho palabra a Dios glorifica a Dios dale gracias a Dios que te libró de un accidente a mí también me ha librado un montón de veces a mí a mí el diablo me ha puesto el carro con las gomas para arriba la camota para abajo yo salgo gateando vamos vamos con la otra llamada vamos con la otra Dios bendiga está en el aire hello oye gente alabando a Dios eso es las casas vamos vamos con la otra sube esa música ahí alaba a Dios vamos vamos a Dios a Dios Ah Gloria sea el Señor Ponte el Seide ahí Ponte el Seide ahí también Vamos a darlo ahí Ahí vamos Viene Vamos Ya Cristo viene En una nube Y en esa misma nube Me voy pa'l cielo Oye Oscar Me voy a mudar Me voy a mudar Me voy a mudar pa'l cielo Me voy a mudar Oye eso papá Los que están por Facebook Alaba a Dios ahí también Eso es Me voy a mudar Me voy a mudar Me voy a mudar Pa'l cielo Me voy a mudar Bueno David Ponte el Facebook Ahí pa' rollo Pa' que diga unas palabras Y a Carlito Ahí mismo Ahí mismo Seguimos aquí Dios bendiga a la gente de Facebook Muchas bendiciones Estamos aquí gozándonos De esta rica noche De esta transmisión Deseando y declarando Cobertura, bendición Para todos puertorricos Bendecimos en especial En el nombre de Jesús Que Dios bendiga A todos los confinados De Puerto Rico En especial a los de la cárcel federal A los de la cárcel federal Estamos de pie Para la gloria y la honra del Señor Mi hermano Rodríguez Que Dios bendiga a la gloria y la honra del Señor Que Dios bendiga a la gloria y la honra del Señor Especial y poderosa Que Dios bendiga a la gloria y la honra del Señor Que Dios bendiga a la gloria y la honra del Señor Que Dios bendiga a la gloria y la honra del Señor Me voy a mudar Bueno Bueno esto esta tremendo Pero mire como voy a terminar este programa Quedan como 10 minutos Y los quiero aprovechar con este CD Ese CD tiene ahí como 12 minutos Nos vamos a despedir con ese CD Llévate ese y ponte ese ahí Para dejar este ambiente Así a los cuatro vientos Esto sucedió un evento histórico Que sacudió Dios De forma poderosa El coliseo Guillermo Angulo de Carolina Y dice Arráncalo ya Eso es Así que suba ese radio Oiga porque aquí yo me despido Y los voy a dejar con estos últimos 10 minutos Sopla viento De los cuatro vientos Así que Para que esa bendición se lleve Lo que sea en las cárceles Donde sea En Puerto Rico A lo largo y a lo ancho Y yo declaro toda bendición Sobre ustedes ¿Ok? Así que Nos puede llamar aquí Al número de Tráeme la libreta Oiga eso Ahora sí que se van a ir los demonios ¿Qué tal? Eso es Puede llamarnos al teléfono de la emisora Para yo atenderlo Yo vi ahora mismo al teléfono de la emisora Si alguien tiene que hablarme algo Este es el momento de hacerlo Voy a coger al 751-6318 Voy a pasar allá En estos minutos Y para cualquier información Puede hacerlo al 669-0606 Con el hermano David 669-0606 Así que Espíritu de los cuatro vientos Llévatelo Miguel ¡Gracias!